¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy, como pueden ver en el título, les voy a traer unas compras de maquillaje y pues si les interesa y les gusta este tipo de video, quédense a verlo. Lo primero que les voy a mostrar, chicas, son estas bases de maquillaje. Yo las compré en una promoción, no sé si estaban al 2x1, pero bueno, te ahorrabas como 100 pesos en la compra de las dos. Esta promoción fue en Walmart y yo tomé el tono 308 y 309. Yo la verdad, chicas, estaba entre el 307 y el 308, para ver cuál era mi tono exacto, porque en la infalible promate soy 107 y me queda perfecto. Y qué bueno que no había, chicas, porque el tono que realmente me queda perfecto es el 309. Se los comento por si les interesa adquirir esta base y ya han usado la infalible promate, pues yo creo que más o menos sube como dos tonos. La 308, chicas, está súper clara, no tiene nada que ver. Como que siento que no es una secuencia acertada. Hay una gran diferencia de los tonos. Hoy traigo puesta la 309 y yo creo que me queda perfecto el tono. Ustedes no sé cómo lo ven en cámara, pero me encanta. Tiene un subtono amarillo y el 308 yo lo siento un poquito como rosa o no sé si es porque me queda demasiado clara. Otra base que me compré fue la Supernatural, que de hecho ustedes ya la conocen porque apenas hice una reseña. Ya casi no le queda mucho producto porque la utilicé bastante. Yo la tomé en el tono más oscuro, que es el 310. El tono y el subtono no me acaban de convencer, chicas, porque yo necesito como que un tono más alto. Pero bueno, aquí nada más llega hasta el 310. Pues bueno, chicas, si les interesa saber más lo que opino sobre esta base de maquillaje, les voy a dejar al final como video sugerido la reseña. Me compré esta base. Yo ya la tengo, chicas, pero en un tono que me queda más oscuro y este me queda más claro. Y como me gusta mucho esta base, decidí comprarla esta en un tono más claro para poder mezclarlas y hacer el tono perfecto. Y la última base que les voy a mostrar, chicas, es esta de la marca de Vichy. Esta es la Vichy Dermablend y yo la escogí en el tono 55, que es el tono bronce. Este es el tono más oscuro, chicas. Lo malo que nada más hay como 5 tonos y yo la escogí porque tenía descuento en Liverpool. Creo que esa vez era el 25% de descuento y ustedes saben que al menos aquí en México nunca hay descuentos en lo que son los perfumes y lo que es todo lo de maquillaje. Pero por ser una marca dermatológica, pues sí tenía descuento. Entonces aproveché, chicas. Y al principio estaba yo dudosa porque no sabía bien mi tono. Estaba entre este y el anterior. Pero el anterior, chicas, yo creo que sí me iba a quedar un poquito más claro y este me queda un poquito más oscuro. Y otra cosa, chicas, es que yo sabía que esta base cubría demasiado. Entonces como que no estaba muy convencida porque creía que me iba a cubrir demasiado y unas bases así como muy pesadas no me gustan. Pero para nada, chicas. Sí te cubre muy bien, pero no te deja ese aspecto como pesado. También de la misma marca de NARS me compré este dúo que es para contornear, chicas, y para dar iluminación. Este fue edición limitada, chicas. Y pues sí me gustó, pero no estoy como que fascinada con este producto. Y bueno, pues eso está bien porque la cuestión de las ediciones limitadas, chicas, es que si nos gusta mucho un producto, pues nos da como que coraje que al momento de terminarlo y quererlo comprar, pues ya no va a estar. Y bueno, pues al menos, chicas, no me súper encantó. Entonces, pues es un producto que está bien, pero hasta ahí. Este es otro producto de NARS y este sí me gustó muchísimo. Es de Laguna en formato líquido. Y me encanta, chicas, que ya trae un dispensador. Este yo lo utilizo sobre todo para mezclarlo con las bases que me quedan un poco más claras. O también se puede utilizar para broncear el rostro sin necesidad de mezclarlo. Y también se puede utilizar en el cuerpo. Viene el líquido, chicas, y se los voy a mostrar para que vean lo bonito que es. Como pueden ver, es súper, súper líquido. Y miren, chicas. Tal vez ahí no se alcanza a ver muy bien. Se los voy a acercar. Se los muestro mejor de este lado. Y miren, chicas. Queda súper bonito. De la marca de Jeffree Star me compré la paleta Androgyny y el labial Androgyny. Les voy a dejar el enlace de donde lo compré. De todas formas, yo ya hice un video sobre estos productos. Se los voy a dejar al final. Fue un video de primeras impresiones. Y esta es la paleta, chicas. Todos los colores me encantan. Pero ya ahorita probando muy bien la paleta, el único color que no me encantó fue este de aquí, chicas. Porque como que, no sé, como que el brillito que se ve aquí, chicas. No es tal cual como lo deja en el párpado. Así que es la única. Pero de ahí en fuera, todas las demás están perfectas. Y bueno, chicas. El color del labial es hermoso. Como pueden ver, súper bonito. En cuanto a pestañas, me compré estos dos rizadores. Son de la marca de Revlon. Uno es como que el clásico. Y el que viene aquí, chicas, es uno rosa. Ahorita se los voy a mostrar. Y el clásico, chicas, trae un repuesto. Ese está súper bien. Este es el clásico. Y este es el color fuchsia. Este trae unas piedritas súper bonitas aquí. Yo la verdad me dejé llevar mucho por el empaque. Y aparte porque sí necesitaba un enchinador. Y este me defraudó un poco. Porque a mí me gustan las pestañas súper enchinadas. Y este te da un rizo, pero súper natural. Para quienes les gusten las pestañas como rizadas naturales. Pues este está muy bien. Y de ahí, chicas. Tenía duda de comprarme este. Este, porque básicamente es el mismo diseño. Son exactamente, bueno, no sé si se alcanza a ver. Pero es exacto. Entonces, pues yo dije, me va a resultar lo mismo. No me va a quebrar las pestañas tanto. Pero yo vi videos donde hablaba muy bien de este enchinador. Y sí, chicas. Enchino un poco más las pestañas. Tampoco como yo quisiera. Pero se me hace mejor producto este que el rosa. Y pues está bien, chicas. Pero hasta ahí. Que por cierto, yo los saqué en favoritos. Porque como dejé de utilizar mis otros enchinadores. Pues me encantó. Y comparado con el Fuchsia, me encantó. Como les repito, no es malo. Es un buen producto. Me enchina muy bien. Pero fíjense que los más económicos que tengo. Como que sí me enchinan mucho más las pestañas. Y apenas que no encontraba este. Utilicé el anterior. Unos viejitos que tengo. Un viejito sobre todo que tengo. No sé de qué marca, chicas. No sé si escala, no sé. No recuerdo la marca. Y ese me gusta por eso. Porque deja las pestañas súper quebradas. Y ya fue cuando lo comparé con este. Y pues ahorita mismo, como les comento. Pues está bien. Pero no es lo máximo para lo que yo busco. De máscara de pestañas me compré estas dos. Que son las Lash Sensacional. Esta es la Lash Sensacional Lucius. Y esta nada más es Lash Sensacional. Es la primera que salió. Las dos me gustan, chicas. Quiero hacer un video para decirles la diferencia. Y cuál me gusta más. Están muy bien. La verdad que me impresionaron bastante. Porque yo tenía una mala experiencia de Maybelline. Hace muchos años en cuanto a la máscara de pestañas. Pero me parece que la que yo probé no era waterproof. Y me bajaba las pestañas terrible. Esta es otra máscara de pestañas, chicas. En tamaño pequeñito. Es de la marca de Benefit. Y es la Roller Lash. Esta, chicas, me gusta mucho. No es waterproof. Me baja un poquito el rizo. Pero no demasiado. Lo que sí, chicas. Que te deja las pestañas súper largas. Y yo se los recomiendo sobre todo a las chicas que tienen las pestañas rizadas naturalmente. Les va a encantar. Porque de verdad alarga bastante la pestaña. Este es otro Rimmel que me encanta. Es de la marca By Apple. Y son las Extension 4D. Vienen de Mamey. Que es una naranja. Una color como beige. Que es de almendras. Esta verde es de aguacate. Y de verdad, chicas. Que estas son buenísimas. No le he abierto. Porque como pueden ver. Ya tengo varios Rimmel abiertos. Pero estas se las recomiendo muchísimo. A mí me funciona súper bien. Otro Rimmel que me encanta, chicas. Es este de la marca de Quejel Javive. Este viene en su cajita. Yo antes lo compraba así sin cajita. Aquí dice que es de la línea Premium. Me costó como... No sé. Como $35 pesos. En el anterior creo que igual eso me costó como $35. Ah, no. Este dice $45 pesos. Y es este, chicas. Este yo lo utilicé muchísimo tiempo. Y era mi Rimmel. Y lo usé, no sé. Como por dos años. Y no lo cambiaba. A mí estos Rimmel de la marca By Apple. De Quejel Javive. Me encantan. Siento que son los mejores Rimmel. Y no son nada caros. Y son waterproof. Y este es otro que tampoco voy a abrir ahorita, chicas. Porque voy a esperar a terminar los otros. Y estas son unas pestañas postizas de la marca de Revlon. Nunca he probado esta marca en cuestión de pestañas. Y bueno, se ven muy bien, chicas. Me costaron como $80 pesos en Walmart. Y más adelante les voy a decir qué tal me parecieron. Este producto es de la marca de Wet n Wild. Y es un contorneador e iluminador. Los dos son en mate, chicas. Y ese es en el tono dulce de leche. Yo creo que lo conocen muy bien. Yo quería el tono que es un poco más oscuro del contorno. Y este viene más amarillo. Pero la verdad que nunca lo encontré. Pero para mi color de piel, chicas. El contorno sí se me ve muy bien. Este sinceramente casi no lo he utilizado. Ya después les voy a decir bien qué tal me parecen los dos productos. De la marca de Essence me compré estos dos delineadores. Uno, como pueden ver, es verde. El otro es azul, chicas. Son de larga duración. Y yo sobre todo lo he utilizado para lo que es la línea del agua. De hecho, este verde ahorita me lo voy a poner. Y este es el azul. Los dos son muy buenos, chicas. Sí se los recomiendo bastante. Yo me compré apenas uno de la marca de MAC. Y sinceramente no le pide nada a estos delineadores. Y estos son los tonos, chicas. No sé si se alcanza a ver cómo se ve el ojo con el delineador. Y el ojo sin el delineado. Se ve muy bonito. Y tengo tres delineadores de labios de la marca de Bisú. Cada uno me costaron $50 pesos. He escuchado unos precios un poco más económicos. Pero la verdad yo aquí los he visto a este precio. Uno es en el tono 05, chicas. Y es como un nude. Este es el tono. Este de aquí es en el tono número 10. Y este casi ya no tiene punta porque lo utilicé bastante. Y este último, chicas, es retráctil. Y es en el tono frambuesa. Se los muestro de cerca, chicas. El tono 05, el tono 10 y el tono frambuesa. De la marca de Bisú me compré este rubor, chicas. Y es en el tono tostado. Es un color, como su nombre lo dice, tostado. No es mate. Pero tiene un satinado muy bonito. Y tiene un poquitito de glitter. No mucho. Miren, chicas. Es súper bonito el color, la verdad. Me encanta. Y para las pieles así trigueñitas, pues queda súper lindo. También tomé esta sombra individual. Y es en el tono burdeos. Y pues igual como su nombre lo indica, chicas. Es un burdeo hermoso. Miren qué pigmentación. Y es súper suave. Muy bonito este color, chicas. Y de la marca de Jordana, chicas. Tenía muchas ganas de probar este rubor. Y es en el tono terracota. Es mi primer rubor de esta marca. Lo único que lo dejé caer, chicas. Y se me rompió la tapita. Pero el producto está intacto, que es lo bueno. Y este, como su nombre lo dice, chicas. Es un tono terracota. Miren qué bello color. Este es un poquito más fuerte que este. Y este, chicas, no lo he probado. Pero pues he escuchado muy buenas reseñas. Ya les daré mi opinión. Y este es un rubor de la marca de Bal. Y es el famoso Hot Mama. Este, chicas, no lo he probado. No les voy a hacer swatch. Porque voy a hacer un video de probando productos. Pero el color es hermoso. Se me figura un poquito lo que es al orgasmo de Nars. Pero ya comparándolo físicamente, este tiende a ser un poquito más durazno. Y el orgasmo tira un poquito más a rosa. De estilo me compré estos glitter, chicas. Que son como líquidos. Me encantan. Pigmentan muchísimo. Ahorita se los voy a mostrar. Y son los Magnificent Metals Glitter & Glow. Yo tengo estos tres tonos, chicas. Y la primera vez solamente me compré este para probarlo. Y me encantó. Quedé enamorada. Después volví a ir y ya estaban todos agotados. Tardaron como dos semanas más o menos en volverlos a traer. Y también volaron, chicas. El primer día volaron todos. Porque de verdad que valen mucho la pena. Les voy a hacer el swatch para que vean. Miren qué hermoso. Este fue el que me enamoró la primera vez. Este es otro tono. Y por último este, chicas. También vienen de colores, pero esos no los vi aquí todavía. Espero que lleguen pronto. Y miren, chicas. Ahí se ven los colores. De la marca de Bisú, chicas. Tengo esta tinta mate que es en el tono número 10. Que es el Poison. Y esta, chicas, ya tiene que lo compré. Pero de verdad que se me había olvidado sacarlo aquí. Es un color muy bonito. Es un color como vino. Y este es de la marca de Essence. Y es un tipo gloss. De hecho viene así. Y me encanta. Ya hice el swatch. Y es este. Este obviamente no seca mate. Así como lo ven, así es. Es súper lindo cuando queremos llevar algo súper discreto. De la marca de Revlon me compré este producto. Y es un producto que tenía muchas ganas de probar. Pero lo único malo, chicas, es que el olor huele como a... No sé. Entré a panqué. No sé. Entré a dulce, vainilla. No me gusta para nada. Y el color es hermoso. Es este. No sé si se alcanza a ver bien. Ahí yo creo que se aprecia mejor. De verdad que es un color muy bonito, chicas. Pero por el olor. No. De verdad no creo que me vuelva a comprar otro. También me compré estos labiales líquidos. Que son mate. Pero no secan mate. También el anterior no secan mate, chicas. Y este es de la marca de L'Oreal. Los compré porque estaban en promoción. No sé si al 2x1. O te ahorraba 100 pesos. Algo así, chicas. Y bueno, recuerdo que la oferta estaba muy bien. Y obviamente, chicas, me compré un color así súper encendido. Como ven, es hermoso este color. Este producto, chicas, es muy bueno. Pero si te pasas tantito de producto, se te va saliendo en el borde del labio. Entonces hay que utilizar poco producto. Bueno, lo suficiente. Y este otro color es un color más nude. También súper bonito porque no se pierde en el labio. El olor de este, chicas, es muy agradable. Pero también se me hace un poco empalagoso. Pero prefiero mil veces este olor que el de Revlon. Y estos son los famosos Melted Matte de la marca de Too Faced, chicas. Estos sí secan mate y son buenísimos. Y estos son los labiales, chicas. Y como ven, la presentación es hermosa. Me encanta la presentación. Todos los productos de Too Faced son hermosos. Les voy a mostrar este moradito, chicas. Que me recuerda mucho al labial Heroine de MAC. Miren qué hermoso color. Y pigmentan bastante. Este, si no me equivoco, lo saqué en mis 10 labiales favoritos para primavera. También se los voy a dejar como recomendación para que lo vean. Y este rosa súper intenso, chicas. Me encanta, me encanta. Miren qué hermoso está. Para primavera y verano yo creo que igual son geniales estos colores. Súper recomendados estos productos. No resecan tanto el labio y son súper pigmentados. De la marca de Sephora me compré estos labiales que también son muy famosos. Estos también secan en mate, chicas. Y son súper buenos también porque no resecan mucho el labio. Y el color que tenía muchas ganas de tener es este, que es el número 03. Es un color como entre rojo y rosa. Miren qué bonito está. Y el otro es el 09 y ese es un color ya como coral. Muy encendido. Y lo saqué igual en mis 10 labiales favoritos para primavera. Se los muestro de cerca para que los vean bien. Son muy bonitos los cuatro tonos, la verdad. Y estos son los Everlasting Liquid Lipstick de la marca de Kat Von D, chicas. Como ven, me encantan estos también. Y de verdad, chicas, que son súper recomendados estos labiales. Tengo puesto, de hecho, ahorita el Lolita 2. Es un color neutral, un color nude, pero muy bonito, tirando así como a naranja. Y ese es otro color que se parece que es el Doubledar, pero este tira un poquito más a rosa. Ahorita les voy a hacer los swatch. Este otro color, chicas, me encanta. Lo he estado utilizando bastante y es el tono Mother. Y este es un color como entre rosa y lila. Y ese otro tono, chicas, me fascina. Yo lo quería desde hace mucho tiempo. Mi primer labial fue el Berlín, creo que ya lo he comentado. Y estaba yo entre el Berlín y este, pero me decidí por el Berlín. Y ahora que tengo este, chicas, me encanta muchísimo. También lo he estado utilizando bastante. Estos son los swatch y como pueden ver, son súper bonitos los tonos. Les tengo dos productos del cuidado de la piel y uno de ellos es este bloqueador. Es de la marca Aven. Es el que siempre utilizo, chicas, en el toque seco. Y este tiene un poco de color. Trae factor de protector 50, lo cual está perfecto. Y miren, chicas, este es el producto. Como ven, tiene un color como, pues, color cremita. Ahí no se ve tan rosado. Está un poquito rosa, chicas, pero se adapta muy bien al tono de la piel. Bueno, creo que me puse mucho producto, chicas. No sé por qué de por sí mis manos son un poco más oscuras que el resto de mi piel. Y miren, chicas, se ve súper bien. A mí me gusta. De todas formas, yo encima siempre me pongo base de maquillaje y todo esto. Raro es la vez que yo no utilice base de maquillaje, entonces este producto me encanta. Y este, chicas, es mi primer producto de la marca de Body Shop. También lo compré en Liverpool junto con la base de maquillaje de Vichy. Igual tiene el 25% de descuento, lo cual me pareció genial para probar un producto de Body Shop. Y, bueno, estas son las gotas de juventud. Trae su goterito. Miren, chicas. La verdad que este producto me gusta muchísimo. Yo lo utilizo antes de maquillarme, con la cara muy bien limpiecita. Y después me pongo la crema humectante y también lo utilizo todas las noches. Me gusta mucho porque se absorbe rapidísimo en la piel. Y de verdad que sí, es como que sientes la diferencia. No sé, al menos a mi parecer me ha estado gustando muchísimo. Yo creo que si este producto se me acaba, sí lo volvería a comprar. Si no me equivoco, ese es en el frasco pequeñito. Trae 30 mililitros. Me parece que hay dos tamaños. Y, bueno, les voy a leer rapidito lo que dice de Body Shop sobre este producto. Y aquí nos dice que tras su uso, la piel es más fresca, más suave, luminosa. Nos hidrata al instante. El 99% de todos los ingredientes son naturales. Y, pues, cierra los poros y reactiva el proceso de renovación celular. Lo que me parece fantástico. Así que este producto yo de verdad que lo recomiendo. De todas formas pueden pasar a lo que es de Body Shop y probar este producto. Y, bueno, chicas. Estas fueron todas mis compras. Tengo algunas cosas de la marca de MAC. Pero yo creo que voy a hacer un video aparte para que este video no sea tan largo. Aún así, no sé si este video va a ser muy largo. Espero que no. Muchísimas gracias por verme. Y si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse si no lo han hecho y compartirlo en sus redes sociales. Nos estamos viendo para un próximo video. Hasta luego.